Una noche mágica en el estadio con nuestra gente y esta remontada es algo increíble la verdad. Prácticamente una actuación excelente e importante de tu persona para el sitio fundamental en este encuentro. No, sí, claro, para eso estoy aquí, para aportar al equipo y el equipo dio lo que tenía que dar y gracias a Dios se dio el resultado. Otoño, en la última actuación del equipo se te veía agotado, tiras un pique y asistís. ¿Cómo terminaste en lo físico después de esta actuación ante Achopa? No, sí, claro, un poco agotado porque el partido fue muy físico y la verdad, por la camiseta y Carlos y todo, y creo que se dieron las cosas. Claro, incluso en la celebración vemos que te besas el escudo, ¿qué significa para vos esa celebración? No, sí, claro, estoy aquí para estar en el equipo Aicamarlo y doy todo, doy todo por el equipo. Claro, son nueve goles en la fase de clasificación y ahora dos goles en la fase final. ¿Cómo has visto tu rendimiento en este torneo con los premas? No, para eso trabajé en la pretemporada, tenía un objetivo y creo que se está cumpliendo gracias a Dios. El objetivo de llegar a la final, tengo en mi mente salir campeón en Guatemala y creo que sería una buena victima, la verdad. ¿Qué piensas del rival en el caso de Antigua que también deja afuera uno de los archipiudales de ustedes en el caso de Municipal? No, Antigua tiene buenos jugadores, es un buen equipo y creo que haremos nuestro partido y para pasar a la final. ¿Haya sabías, Lunoño, para rato acá en Comunicación? Todavía no sé, no sé lo que me pare el futuro, pero estoy más enfocado en el torneo. ¿Y te gustaría quedarte? Sí, claro, claro, claro. Gracias, Lunoño. Gracias. Gracias.